Yo soy Jorge Daniel El Salvador Yo estoy bailando con todos Reconocen, me he conectado Que no me quieren en el canal Vamos a ver, callejeando El Salvador Estamos en vivo En las tardes alegres En el día viernes Comenzando así Y callejeando El Salvador Claro que sí Estamos en el día 10 puestos Estamos en el día 10 puestos Primero sueldo Estamos entrenando el asuelto Estamos entrenando el asuelto No existía este asuelto No existía Es la primera vez Con el día 10 puestos Con el día 10 puestos En el día 10 puestos La diva de morazán Estamos dentro de los poderes Aquí está el mundo, sabrosón Ahí está Jorge Ya viene, ya viene Ya viene Carlita por ahí Ya viene Carlita Ya viene La pareja sabrosona Ya viene Ya viene La salida Ya va a ir Por ahí Ya viene Ya viene La salida Han surgido Varias parejas Pero hay otra pareja Que le llaman Nueva pareja sabrosona Que sería Sería postulado como Como se llama El dulcero malvado Jamás No será la tarde No, no, no Es que A José Lito no le cuadra Que le digan que hay otra pareja sabrosona Saben bien quién es la pareja sabrosona Aquí no valen comparaciones ni nada Elmer es el culo malvado Que bailen 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 Pero comparaciones Cero Así es